Bienvenidos a este taller especial prueba-error. Qué interesante. Te quiero escribir Marta, estoy más nervioso cuando hacemos clases normales. Sí, de verdad. A ver Pili, tienes que ponerte en silencio uno de los dispositivos, el que... Ahora mismo. Porque se te oye con eco. Bueno, es una clase que la tienes a todos intrigadísima. Te digo una cosa. Yo es que soy como los robots. Estoy programada para hacerlo bien y si no me sale bien. Porque es que yo estropear las cosas no sé. Estoy preocupada. Bueno, bueno. Pues cuéntanos un poquito qué vas a hacer. Porque no sabemos muy bien. Entonces queremos que nos cuentes a ver qué es lo que nos vas a hacer. Muy a demanda tuya porque bien sabemos de todo. Es obra que no te da la vida para hacer más cosas. En primer lugar, en plan demanda de todas las peticiones de toda la gente de cocina de los jueves, vamos a hacer unas pastillas de caldo con carne para que así puedan ver cómo hacer una pastilla de caldo. Que es verdad que a ti la pobre mía no te da la vida entre las clases y nosotras que traemos mucha guerra. No te da para más. ¿Vale? Entonces vamos a hacer esas pastillas de caldo que tanto te van a hacer la gente en las clases de los jueves. Que tú eres tan amante de ellas. Vamos a hacernos pastillas de caldo. Y hoy la idea es un poquito, bueno, pues en resolver esos errores que todos nos pasan en la cocina y que queremos ayudaros a que eso es cuando nos decís, nos gustan mucho vuestros trucos. Bueno, son más que nada las habilidades que vamos buscando gracias a vosotros. Porque las habilidades que nosotros hemos aprendido, nos habéis dado cada uno una cosa diferente. Me parece que sabemos mucho. Lo único que hemos hecho es una recuperación de todas vuestras ideas y luego las transmitimos nosotros y parece que son nuestras. Pero no todas son nuestras. Unas son nuestras, otras son de Thermomix y otras son de clientes que nos hubieran facilitado trucos, ideas, maneras de hacerlos más fácil, pues trabajar con el Thermomix. ¿Vale? Entonces, en este momento lo que vamos a hacer van a ser daros diferentes ideas de cómo utilizar el Thermomix. Ante una, se ha cortado una lioli o se ha cortado una maonesa. O, bueno, hemos enseñado a esterilizar. Vamos a enseñaros a picar verdura de hoja. Vamos a enseñaros a hacer mantequilla y nata montada. Vamos a hacer una mantequilla aromatizada. Y, bueno, pues un poquito sobre la marcha vamos a ir viendo diferentes trucos e ideas para que le deis mejor uso al Thermomix. En principio, lo primero que quiero destacar es la limpieza y el uso de la máquina, que son imprescindibles para que la salud sea buena, el estado de la máquina sea bueno y que tengamos un buen uso de ella. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Tener en cuenta que en el Thermomix comemos y es muy importante que la máquina esté como si fuéramos a operar, fuera a salir del acero del quirófano. Podemos enseñaros esos pequeños trucos de cómo limpiar la máquina, quitarle solo los olores y, bueno, luego vamos a mandar un pequeño mensajito con un resumen de todo lo que vamos a contaros, aunque imagino que en el resumen no va a ir todo lo que me sale de la cabeza según estoy hablando, pero cuando está uno aquí solo hablando, pues le surgen más ideas de lo que a lo mejor, cuando me puse a escribir la clase de trucos, me pueden salir pensados. Entonces, muy atentos y como luego lo vais a poder ver en diferido, si queréis, pues podéis repetir esos trucos que os he olvidado, o que os han pasado, o que no los hemos incluido en el documento que vamos a enviaros después, porque a lo mejor surgen sobre la marcha, que se me olvidaba en ese momento y cuando estamos en ello nos acordamos, bueno, pues lo vais a ver ahora y vais a ver cómo utilizar mucho mejor la máquina. ¿Vale? Así que, bueno, no sé, si quieres que demos un par de minutillos más de cuartillo, si quieres conocerlos... Todos los que estamos, así que como esto se queda grabado, ¿cómo pueden retomar en principio? Vale, perfecto. Bueno, pues en principio vamos a empezar con algo muy básico, que son las pastillas de caldo, que siempre te reclaman, hay que necesitarles de cocina, y lo que quiero que veáis es que son las pastillas de caldo, no es nada más que un concentrado de verduras con carne y no lleva agua, por lo cual vais a ver que hacer las pastillas de caldo es como hacer un puré o una sopa, pero sin agua. Entonces vais a utilizar esta pastilla de caldo para aderezar luego cualquier tipo de quiso que os pida, concentrado de carne o pastilla de caldo. Pues voy a poner esta cucharadita de este concentrado. Es mucho más natural, mucho más saludable, y como decía Maite el otro día en la frase de los jóvenes, es la manera de limpiar el frigorífico. Hay veces que tenemos verduras un poco atrasadas y que no las consumimos y compramos frescas y se quedan en el culo del frigorífico. Pues la mejor manera es limpiar el frigorífico para hacer un caldo de verduras y comprar verduras frescas para los guisos. Entonces yo en este caso he utilizado todo lo que tenía en el frigorífico. Yo tenía cebolla, tenía puerro, calabaza, zanahoria, tenía nabo, tenía apio. Y todo esto va a ser, me pedí 300 gramos, lo voy a hacer más, porque está la máquina encendida. Me va a costar el mismo trabajo hacer poquito que mucho. Y nos pedí 300 gramos de carne. Yo tenía carne picada. Lo ideal, pues o carne picada que tengáis, o tenéis carne que vais a comprar a hacer una carne de ternera de cerdo, de pollo. Y lo que queréis hacer esta pastilla es trocearla en dados como de 2 o 3 centímetros, semicongelarlos y luego picar la carne. Como en este caso yo tenía un taco de carne picada y no me apeteciera comprar, pues porque los viernes en los supermercados están un poco imponentes, pues decidí mejor utilizar la carne que tenía picada, que también me valía para hacer esta receta. Me voy a dar mi planificado semanal y como aquí tengo la pastilla de caldo, vamos a comenzar a hacerla. Y bueno, en principio, pues nos pide que pongamos 300 gramos de carne sin nervios, que en este caso como yo tengo la carne picada, no la voy a apitar. Y a continuación nos va a pedir que las dejemos reservadas, que tenemos aquí ya, que pongamos 300 gramos de verduras. En este caso yo voy a poner todo lo que tengo aquí. ¿Vale? Y un dito de ajo. Así que vamos a coger un dito de ajo que tengo aquí también. Y se la vamos a poner. Una herramienta de hierbas aromáticas. Yo no tenía hierbas frescas y tengo aquí que he preparado unas hierbas en especie, como tenemos todos en casa. Le podemos poner a nuestro gusto un poquito de albata, en este caso. Un poquito de orégano si queremos. Al fin y al cabo es una pastilla de caldo. Cuanto más sabor le dé, lo que no le voy a poner es ninguna hierba que es específica, por ejemplo, como el ineldo, que es una hierba más específica del pescado. Entonces, como es una pastilla de carne, pues no le voy a poner. Y un pelín de estragón también le voy a poner. Un poquito de pimienta. Y bueno, aquí un poco juegan vuestros gustos, ¿no? O vienen frescos o vienen secos. La hierba aromática tomas el gusto, ¿vale? Porque así va a ser más a vuestro gusto. Igual que las verduras. Yo no soy muy amante de lápiz del lago, pero evidentemente para que me dé una pastilla de caldo que tiene una sustancia, no hay que llevar verduras. Y en la pastilla de caldo me lo va a requerir. Bueno, pues en este caso. Voy a tapar la máquina y vamos a poner 10 segundos. Y me lo voy a hacer. Y aquí puedo poner. Cuando salga de la calita, me voy a pedir que le pongamos el caldo. Y aquí un poquito de... Como ya me conocéis que soy un poco taranconera, borracha, pues nos pide agua o vino. Y yo, para qué me hagan molestarme en poner agua, algo que le puedo poner vino. Pues le ponemos vino. Que es mucho mejor. ¿Dónde va a dar vino? Nos dice que en este caso hemos bajado las verduras. Nos dice que le pongamos 150 gramos de sal gorda. Esta es toda la sal que lleva. Es muchísima. Pero es la única manera que tenemos de conservar esta pastilla de caldo. Teniendo en cuenta que la manera de conservar las verduras y la carne es como se conservaba antiguamente. Con sal, con aceite, con vinagre y con azúcar. En este caso, yo me voy a permitir el lujo de poner un poquito más. Porque como las verduras son también un poquito más, para que no me quede luego, no me estropee, pues le voy a poner un poquito más de sal. Que a mí, a la vez que iba a tenerla, la tengo muy bien. Y me puedo permitir el lujo de ponerle sal. Le vamos a poner un poquito de vino tinto. En este caso, igual. Como le he puesto más verduras, me permite el lujo de poner un poquito más de vino que tengo aquí de mi tierra, de la cinta a la estacada. Y vamos a poner un vinito. Le vamos a poner unas hojitas de laurel y un grano de clavo. Un poquito de clavo. Que también estoy. Le vamos a poner la carne picada reservada. Que lo que queremos hacer es desmanazarla un poquito. Para que así se reparta mucho mejor y se cocine mucho mejor. Y ya que la tengo aquí. Bueno, en lugar del cubilete, vamos a poner el destillo para que... En este caso, mirad. Voy a ponerlo en la máquina que tengo aquí atrás. Con el fin de tener esa máquina disponible, voy a cambiar el vaso y voy a poner aquí todos los ingredientes para que así pueda tener el TMS disponible que tengo en la boleta ahí. Y lo voy a poner aquí. Vale, voy a ponerlo aquí en esta máquina para poderlo poner en la parte de atrás. Bueno, ¿hais visto qué pedazo de vaso que tengo de verduras y de carne? Que me va a quedar una pastilla de caldo que voy a poder repartir por tu portal. Cuéntame, Maite. Mira, nos dice Ángeles que si le puedes recordar qué hierbas aromáticas has puesto. Pues te lo digo. He puesto albahaca, orégano, romero y estragón. Es lo que le he puesto en este caso. Pero puedes poner los que tú quieras. Te dice, lleva aromática de hoja fresca, lo que tú quieras. Y mirad, una cosa quiero que tengáis en cuenta. Nos dice que pongamos el cestillo en lugar del cubilete. ¿Qué vamos a conseguir con poner en el cestillo? Vamos a conseguir que evapore. Que evapore más esta receta y que tengamos el vapor que tiene que perder el agua de la verdura cuando va empezando a cocinarse. Hay que eliminarlo. Entonces, por eso nos pone que pongamos el cestillo. En este caso, no vamos a poner la tapa antes de picaduras porque lo que queremos verdaderamente es que evapore. Y por eso, en este caso... Oye, lo que hace ya no es acordarse de trabajar con el TM5. Ya casi se me ha olvidado. A ver. Vamos a ponerle 30 minutos, que es lo que nos pide la receta. Le vamos a poner en temperatura varoma y le vamos a dar en velocidad a la cuchara. ¿Vale? Entonces, nos pide que le pongamos el cestillo para que evapore, mijo. Para que todo el vapor de las verduras se evapore. Y luego después, cuando acabe la receta, me dice que lo retiremos con el cestillo. Le pongamos el cubilete, lo pongamos un minutito más y lo vamos a triturar. Y yo enseño os algo muy fácil, que no sé si en casa lo hacéis. Un segundito. Y os retiro todo esto. No sé si que os ha tenido la costumbre de... No sé si tenéis... No sé si todos estáis en época de criar, como dicen por mi pueblo. Y bueno, pues hay veces que nos vamos a poner a cocinar y pensamos... Ahora tengo que empasar las pastillas de caldo, las tengo que conservar. Y muchas veces pensamos que la podemos dejar o bien en cubiteras de hielo para poderlas utilizar como si fueran pastillas de caldo, un dadito de pastilla de caldo para utilizarlo para la cocción. O bien, también lo podemos dejar en un tarro metido, como se verá después. Y lo dejamos en el frigorífico porque la sal va a hacer que conserve y que podamos utilizarlo hasta que se acabe sin que se choque. Vale. Pero hay veces que decimos, bueno, ¿y cómo lo podemos conservar? Pues os quiero enseñaros algo muy fácil, que es a esterilizar. Mirad. Yo tengo aquí, en el recipiente Varoma. No sé si sabéis que podemos esterilizar. Podemos utilizar liberones, tetinas, cualquier producto. Pero yo como ya mis hijos ya están criaditos, pues yo lo que esterilizo son los tarros a las conserves. Cuando vamos a cocinar mermeladas, pastillas de caldo, cualquier tipo de producto, y crees que el tarro parece que huele o que tiene un olor. Entonces, en este caso yo lo que he hecho es unos tarros de cristal, poner boca abajo, y pues también sus tapas, que puede que tengan a lo mejor el color del tomate. Cuando cocinamos con tomate que se ponen a magientas o naranjitas, lo que son las gomas. Muy importante, cuando vamos a conservar, tenemos que tener la precaución. Yo siempre tengo este tarro, por ejemplo, que es el de cebote. Este tarro es el que yo he utilizado para conservar al vacío. ¿Por qué? Porque para conservar al vacío no tiene que estar golpeado. Y ves que la mermelada o cualquier tarro de conserva, cuando vamos a utilizarlos en casa, golpeamos en la encimera o forzamos con un cuchillo. Si eso lo hacemos, a la hora de conservar, el vacío no se nos va a hacer militar. Y se va a estropear el puré, las lentejas, el tomate, o la mermelada, el mermelillo, lo que queráis. Lo ideal, yo tengo unos tarros que compré de cristal con tapa, y se los utilizo para conservar. Pero hoy solo tengo uno que no se ha ido desapareciendo, y me utilizo los de la mermelada. Los pongo boca abajo y estirizo igualmente las tapas de mis tarros para conservar ahora después la pastilla de cal. ¿Vale? Y a la vez, lo que sí quiero que veáis, es que les he enseñado a escaldar. Entonces, muchas veces decimos que tengo que escaldar, y nos va a la cabeza a lo antiguo, nos va a poner una caserola con agua volviendo, y que eso cueza. Y cuando cuece, escaldamos un huevo, escaldamos un tomate. Entonces, mientras que vamos a poner el recipiente de aroma, ahora mismo, un momento para que esto se esterelicen, yo voy a coger un tomate, le voy a hacer una cruz, y mira, dentro de nada, el tomate está riquísimo. Dentro de nada, el tomate está barato. Y hay veces que podemos comprar tomates más económicos, y luego tener para todo el año. Ahora que llega la temporada en mayo, junio, que empiezan las buenas matas a ver matea con el agua que ha caído este año, tienen que ser unos tomates hermosísimos. Pues yo puedo escaldar los tomates, hacerles una cruz en el culo, ponerlos en el recipiente de aroma, y a la hora de pelarlos es mucho más sencillo. Lo vamos a escaldar. ¿Vale? Yo te quiero contaros cuando vais a cocinar principalmente con el recipiente de aroma, y vais a cocer, por ejemplo, huevos. Los huevos, nunca hay que lavarlos y guardarlos en el frigorífico. El huevo es muy poroso, absorbe toda la humedad y todo lo que hay al lado, y coge sabor. Para que el huevo no coja sabor, cuando estamos cocinando, imaginaos que yo, mientras que con los pastillos de caldo quisiera cocer unos huevos. Pues el huevo, si yo lo pongo sin envolver, como es muy poroso, va a absorber el sabor de las pastillas de caldo. Yo no quiero huevo con sabor a carne, ni con sabor a verduras. Entonces, lo ideal, cuando hacéis un huevo cocido, es que lo pongáis siempre en contacto, y nunca lo pongáis en contacto con el producto que tenéis abajo o abajo. Cuando cocéis ensaladilla, que imagino que todas la coceréis en el termomix, pues tenéis la ventaja de poderla cocer. Aquí la parte de la zanahoria, y a la vez, pues cocemos los huevos. También hay que darles muchos vueltos a los huevos con el film. Si cubrimos mucho con film el huevo, no va a cocerse bien. Una vueltita que le demos al huevo es suficiente. Lo ponemos con el film transparente, y lo dejamos aquí. Mirad, voy a aprovechar para cocer, para esterilizar, en este caso, los biberones o los carros de cocina, y a la vez, voy a espalzar los tomates, y a cocer un huevo. Y así vais a ver luego, cómo vamos a utilizar ese huevo, para después cocinar. Voy a poner aquí en mi friends, como solo vamos a cocinar al vapor, voy a poner el friends para que se nos vaya haciendo al vapor, y vamos a cocinar con hacer un horridor de 20 minutos, para que así se nos estericen los carros de cocina. Y al mismo tiempo, si nos va a calzar el tomate, y se nos va a cocer el huevo. ¿Vale? No sé si lo hacéis alguna vez, o se os olvida que tenéis un termomix, y cocéis los huevos en un cazo, que de pecado mortal sería. Espero que lo cocéis en el termomix, porque si no, yo me voy a empezar a enfadar, con todo el pulio que hay aquí ya, que son expertos de cocina. Mirad, voy a poner el termomix, o sea, el baroma, encima del termomix, y lo voy a empezar a cocinar. Yo le he puesto 30 minutos, pues tiene que calentar el agua. Cuando esté calentita, pues va a empezar a cocer. En esos 20 minutos, tenemos los librerones esterilizados, o los carros de cocina esterilizados, y hace mucho tiempo, tenemos escarzados los tomates, y tenemos cocido los huevos. ¿Os parece? Pues aquí hemos dejado las pastillas de caldo, que los tenemos en nuestro termomix, y aquí tenemos esterilizados los librerones, o los carros de cocina, escarzando los huevos, y cociendo los tomates. ¿Vale? Y ahora... Esos carros, Pili, me ocurre que podrían ser también para la legumbre, o sea, que yo siempre recomiendo... Sí, Maite recomienda mucho, cocer legumbre, o hacer tomate, o hacer... Cuando haces... Se lo toco, cuando tenéis hijos que estén de fuera, pues durante la semana hacéis la comida, y podéis envasar al vacío cualquier comida, para que tu hijo se la lleve luego el martes. O si viene el fin de semana, pues luego se puede comer sus lentejas, o sus albóndigas, o su pre, o sus judías, lo que quieran. Ahora envasar. Hay una casualidad que es maravillosa, que a mí me encanta, que es con la tapa del termomix, la ponemos en el carro, y envasamos siempre, no sé por qué coincide el tarro con la tapa. Hay muy poquitos tarros de cristal que no coincidan con la tapa del termomix. Creo que estamos asociados con todos los cristaleros. Entonces podemos hacer un modo embudo, la tapa nos vale de embudo, y podemos conservar. Para conservar, ponemos el tarro, ponemos la tapa inmediatamente después, y lo ponemos boca abajo, mínimo de 24 horas. ¿Para qué? Porque el producto que tenemos dentro, está caliente, y es lo que va a absorber el aire, que le pueda quedar al tarro. ¿Por qué decíamos antes, lo de la tapa golpeada no puede conservar? Porque si le sigue entrando aire, no conserva. Entonces, para conservar la legumbre que cocéis en costón lenta, los podéis conservar en tarros de cristal. Podéis conservar purés, cremas, lentejas, albondigas, carne, salsamabra con tomate, lo que os dé la gana. Todo se puede conservar en tarro de cristal, envasar vacío, y dejarlo en un muro en el frigorífico. ¿Os acordáis cuando vuestros hijos eran pequeños y de dónde cogíais los potitos? De la despensa del súper, de la farmacia, de la estantería. No estaban en frío. Es como lo que antiguamente decían las abuelas, que cocían el tomate, pelaban y descalzaban el tomate que tenemos aquí. ¿Os acordáis? Los descalzaban, los petaban, y los ponían boca abajo. Y luego lo ponían en el baño María. ¿Por qué lo ponían en el baño María? Porque el producto que están envasando es frío. Están pelando tomates, y los están envasando vacío. Si tú los tomates los descalzas en el Thermomix, los pones en el tarro, lo que tendríamos que hacer sería poner el tarro lleno de tomates dentro del base del baño. Y así haríamos un vacío. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando metemos un producto frío en un tarro, tiene que perder el aire que tiene el producto. Pero cuando metemos un producto caliente en un tarro, el mismo calor que tiene el tarro, absorbe el poquito de aire que se le queda para poderlo... Por eso es recomendable siempre que estén siempre hasta la rosca. Hasta aquí. Estén muy llenitos. Para cuanto menos aire tenga, más rápido va a ser el vacío el tarro. Vale. Corrígeme Maite si me he equivocado, ¿eh? Y ahora llega... Está perfecto todo. Lo que me tiene muy nerviosa. Porque mirad, decíamos, lo decimos muchas veces, lo de hacer una mamonesa y que se corte y cómo arreglarla, lo de hacer una liola y cómo hacerlo y cómo arreglarlo, pero en realidad es que a mí se me corta muy pocas veces. Por no decirme eso. Entonces estoy preocupada porque no se me suele cortar la mamonesa. Hoy espero que se me corte para que veáis cómo se arregla. Entonces, mirad, vamos a buscar la ruta de la maonesa. La maonesa que vamos a hacer es una maonesa higienizada. ¿Vale? Se llama higienizada porque tiene temperatura y lo que va a hacer va a ser entre comillas cocinar los huevos para que la podamos tener sin frío, con menos riesgo. Al 100% no podemos garantizar que va a ser una maonesa higienizada. Pero nos va a garantizar que va a ser mucho mejor con un huevo crudo. En suelto de un verano que nos vamos al campo a pasar el día, nos llevamos una ensaladilla, pues os recomiendo hacer o una lactonesa o una maonesa higienizada. ¿Vale? En este caso, ahora después vamos a utilizar esta maonesa higienizada para hacer unos sanguíos vegetales que os he enseñado. A ver qué os parece. ¿Vale? En este caso nos dice que tengamos 400 gramos de aceite de girasol ya pesado que lo tenemos aquí. Y lo reservamos que lo que nos pone. Y en principio nos dice que pongamos dos huevos. Voy a enseñaros a hacer una cosita. Mirad, cuando vais a hacer cualquier maonesa ponéis el huevo entero y hay dos maneras de que podáis poner el huevo. Un truco principal es que jamás creo que todos vuestros agentes comerciales os han dejado hacerlo para poder retener es cascar el huevo encima del termomis. ¿Por qué? La báscula está apoyando en el vaso del termomis. Si golpeamos la máquina igual me da con la espátula que me da cuando cascamos un huevo la máquina sufre. Y de una vez de dos, de tres la báscula no le pasa nada. Pero el uso continuado de un golpe así en la cacerola con el termomis con la espátula o bien cascando huevos o haciendo cualquier mal uso de la máquina hace que la báscula luego no sea precisa. Y tengamos que decir oye Pili no me pesa la báscula pues no te pesa la báscula porque puede pasarle algo. Pero hay unas cosas principales que quiero contaros para cuando la báscula no se hace. Mirad hay veces que tenemos en la encimera una juntita en la cocina una chapita que hace que no esté igual de nivelada la encimera aparentemente la encimera recta pero puede que ese desnivel hace que la báscula no sea igual de precisa. Puede que tengamos una pata puesta encima de la placa de la cocina y ese poquito que desvaría la posición del termomix hace que no pesería. Y una que es de las más importantes es que el cable del termomix esté por debajo del termomix. Entonces como el cable está abajo cuando va a pesar como las patas están abajo y apoyan pues hace que el peso no funcione bien. Si tú enciendes la báscula y mueves el cable solo con mover el cable la báscula se mueve porque el termomix es súper preciso y más ahora que grama de grama a un grama. Entonces esas tres cosas que hay que tener en cuenta cuando pesáis y os pesaban la máquina que el cable no esté debajo. Lo más importante que de vez en cuando levantéis el termomix y digáis ¿cómo están mis patas del termomix? ¿Están limpias? Tienen una miga un grano de arroz porque en la cocina evidentemente hay migas y hay granos de arroz y hay cualquier cosa que nos puede volar en la encimera. Entonces las patas del termomix siempre tienen que estar limpias para que nos pese bien. El cable nunca tiene que estar debajo de las patas y además tenemos que tener la precaución de no darle golpes a la máquina para que nos apreses. Cuando esto os pasa y queréis comprobar si vuestra báscula os pesa bien o os pesa mal yo voy a dar un consejo coger dos cosas así y encendéis la báscula cuando este peso tiene la báscula pero no nos pone el peso pero mirad vais a encender la báscula y vais a pesar un cuenco y pesa 566 quitáis el cuenco y pesa 161 da igual las veces que pesáis el cuenco y las veces que pesáis este cuenco tienen que pesar siempre lo mismo si haciendo esto la máquina no os pesa bien llamar a vuestro agente comercial que va a decir cómo podremos arreglar la báscula pero cuando la báscula no os pesa mal puede ser muchas veces porque echamos unas ansias y cuando nos pone el cero echamos antes de que se haya puesto a cero otras veces quitamos el cubilete y vamos a pesar nos hemos acordado y claro resta menos porque el cubilete estaba pesado con cara cuando hemos pasado el paso y lo hemos retirado no nos hemos dado cuenta hay cosas que no nos damos cuenta porque como muy autómatas estamos muy deprisa y no nos damos cuenta de que se hace entonces comprobación de báscula que esté bien dos utensilios pesamos uno 566 pesamos el otro 164 pues siempre va a pesar lo mismo si siempre pesa igual es que tu báscula está bien ya que el día que tu me dijiste que estaba la báscula mal puede ser porque el cable estaba por debajo de la pata porque estaban sucias las patas del termomix porque no estaba nivelada la encimera estaba encima de la chapita o encima de la placa o estaba tenías debajo un papel o el pico del paño de cocina yo que sé pueden pasar miles de cosas que no nos damos cuenta por muy seguras que estemos de que tú lo has hecho bien yo os digo que yo hago muchas veces muchas cosas y luego digo ¿qué tonto? si yo hago haciéndolo mal de otra vez pues igual con la báscula siempre dos utensilios las pesáis alternativamente ves que siempre pesa igual y entonces lo que os pasó aquel día con la báscula es algo pues puntual que o pesasteis más deprisa o estaba cualquiera de las cosas que os he dicho en la máquina vale entonces ahora quiero enseñaros mira cuando vamos a cascar un huevo yo en este caso los tengo preparados aquí pero generalmente cuando estamos en casa cogemos los huevos del frigorífico y los ponemos en el termomix yo os recomiendo siempre cuando cascáis un huevo siempre no manchéis tenemos un termomix ya que vamos a manchar podemos echar el huevo en el tubilete ver que el huevo está bien no se nos ha quedado ninguna cascara y lo podemos poner dentro del termomix pero hay veces que nos piden que pongamos sobre todo cuando hacemos repostería que separemos las claras de los huevos en una de las claras que hicimos me parece que yo os dije que con los separadores o bien con la mano con la mano bien lavadita la clara escurre y nos quedamos con la yema en la mano mucho más limpio y más higiénico también lo podemos hacer con nuestro termomix pues podemos gastar el huevo ponerlo en la tapa y vemos que la clara cuela ¿veis? es que ahora os enseñaré un truquito para que levantéis el cubilete la clara cuela y la yema se me queda aquí en este caso me da igual porque voy a poner el huevo pero la yema se me queda aquí y la yema se me queda abajo la va a filtrar por la ganda que tiene el cubilete me digo que tiene el 71 que tiene 5 y que queráis ¿vale? y un truquito para todos aquellos que tenéis poquito tiempo en la máquina cuando vais a abrir el cubilete sobre todo el del TM6 que es un poquito más más rígido y puesta más trabajo para que no os queméis nunca siempre poner la mano fuera de la tapa del termomix ¿veis como tengo el dedo aquí yo fuera? y empujamos aquí y sale si ponemos el dedo aquí el vapor que está saliendo por alrededor cuando estamos jocionando nos puede quemar la mano y solo te la vas a quemar una vez pero si la podemos evitar muchísimo mejor entonces cuando pongáis el cubilete siempre el dedo fuera y aquí empujas se hace mejor la fuerza y no tenéis riesgo de quemar ¿vale? no sé si alguna ha probado ya que el vapor es caliente y se ha dado cuenta ya nos dice que le pongamos 10 ramitos de vinagre ponemos el vinagre es decir que pongamos una cucharadita de sal vamos a hacer una baunista higienizada acordaos en esta casquera a lo mejor nos acordáis de lo que estábamos haciendo en este caso ponemos tapa al cubilete y nos dicen en minuto y medio en velocidad 5 mientras tanto vaya vamos a terminar a mezclar y lo va a calentar el huevo a 80 grados es lo que va a hacer que sea higienizada la va a calentar el huevo para que esté cocinado de alguna manera y tenga una temperatura que hace que sea más saludable tomar el huevo crudo y ahora después vamos a poner el aceite yo voy a hacer todo lo que se ve bien que pueda para ver si me corre no sé si lo conseguiré o no pero yo lo voy a intentar vale bueno mientras termina voy a recordarles que en los chat tanto de zoom como de facebook tenemos el enlace para el registro de acceso a la clase vale para sencillamente saber cuántas personas han conectado vale es muy fácil ya lo sabéis pues os agradecemos muchísimo que lo contestéis y después si hay contenido también pues tenemos una encuesta para que me saldereis las clases de cocina vale os llegarán a través de vuestro agente comercial esa encuesta vale no tengáis miedo que no no nos quedamos las encuestas Mike que las encuestas son para personas que os han invitado Mike y yo tenemos más que bastante con nuestros clientes así que no tengáis ningún miedo en mandar la encuesta poner todo lo que queráis que solo la vale vuestro agente comercial y pues tener más ayuda por parte de él si sois sinceros en esa encuesta y pues demandáis lo que cada uno necesita que para eso es la encuesta para que podáis transmitir esa necesidad que tenéis bueno y damos la siguiente mantenga el cumbre en el termo 3 minutos en velocidad 5 mientras tanto continúe vale dice con la máquina en marcha abierta poco a poco de aceite pues bueno pues yo voy a hacer todo eso obediente que pueda y yo voy a echar el aceite a casco por a ver a ver si es por cada mauris yo voy a intentarlo maite sabe rezar porque lo mejor pero yo espero que se me corte porque yo generalmente no se me suele cortar la malesa pero es que creo que es más difícil hacerla para que se me corte y hacerla para que no se me corte entonces yo voy a hacer que se me corte espero que se me corte no se me corta una vez en una casa de cocina que estaba con mi cepa de ventas y bueno antes que le decíamos le decíamos es que no se se va a cortar nunca no es verdad generalmente pues no se se me corta pero que se me puede pasar en granada como dice aquí Silvia Silvia dice que no se no hay día que no se la corte ay Silvia por favor me tenía que abrir las bujas a hacer la clase hombre pues se me ha cortado anda que suerte oh hombre que bien se me ha cortado vale que bien ahora esperemos que sepa arreglarla pues me siento que lo voy para ver la agua ahora esperemos yo al momento lo que tienes que hacer lo ponéis con un dedito de agua caliente yo le doy el grifo de agua caliente y siempre bueno en este caso en este caso la agua es fría es fría siempre tienes que pensar que es el contrario de lo que hacéis quizá os la voy a poner ahí cuando la magnesia se hace con temperatura como es en este caso el agua es fría cuando la magnesia se hace sin temperatura el agua es caliente si tienes una noche normal le ponéis el dedito de agua en caliente si es el de la magnesia que está en frío pues el el producto es en caliente siempre invertir lo que se hace para que así se pueda arreglar vale esperemos que saberle que a mí me está haciendo el niño eterno que dan 30 segundos y ya vamos a ponerlo podrías parar ya una vez que se ha cortado ya se ha estropeado se ha estropeado se ha estropeado pues que sea lo que Dios quiera creo que la primera vez de mi vida que me queda no sé si se verá a ver cómo lo puedo veis que está líquida que está como bueno voy a ponerla aquí para que la veas no lo tengo que sacar de otra manera mirad cómo está la onda parecen natillas bueno pues ahora llega el momento en el que tenemos que rezar vale voy a ponerle un poquito de agua y a ver veis es un dedito de agua fría le pongo el agua fría la tapo y lo que hago es repetir la operación a ver los tres minutos de velocidad 5 lo que hago ahora es ir a una media paciencia y ponerla aquí a lo despacito ahora sí pues cuando tengo que tener la paciencia de que caiga bien y se le viene bien y lo peor ¿sabes lo que es? que no tengo otra para si no se sabe mala hay que estar aquí hasta que se arregle así que no digo más tenéis tiempo ¿no? venga vale bueno nos dice Ángeles nos pregunta cómo se quita la tapa del cestillo pues no se quita Ángeles lo siento en el TM5 que viene sin tapa en el TM5 en el 31 el cestillo ahora sin tapa en el TM6 le han incorporado porque para forder la seguridad de los clientes es lo primero y para evitar que nos cree una presión en el vaso el cestillo viene con la tapa ¿vale? para evitar esa que algún ingrediente nos quede pegado a la tapa y pueda crear una presión que luego pueda hacer que no pues es que la han puesto para después la que hacemos muy duras es un poco por eso entonces no se puede quitar ni se debe ¿vale? yo reconozco ¿a ver si la vas a arrancar? es un poco más incómodo pero pero es más seguro entonces es mejor así ¿vale? bueno acordaros suena bien suena bien sí no sé no quiero ni pensarlo nada nada tú sigue ahí ¿vale? es el secreto de la mayonesa el tener la paciencia para poder añadir poquito a poco el aceite y así no se corta Silvia si fuera un alioli que vais a ver ahora después si tuviera grumitos en este caso el alioli que espero que tenéis en el corte y tuviera grumitos lo ideal es levantar un pelín el cubilete para que el grumito entraba por debajo de la graniva del cubilete en un líquido no es necesario pero un alioli que tiene un poquito más denso el poderajo que es una pasta si es necesario ponerle el cubilete ¿vale? eso sí que es verdad que tiene un poquito de paciencia y con la misma fricción se hace para los que tenéis un DM5 un 31 para que ejerza mejor presión y quede un poquito más despacio el único truco que os puedo dar es que le pongáis un poquito de agua o le pongáis un limón o algo así en el cubilete para que ejerza peso y no se mueva sobre todo el 31 se haga como una pompa se gira el cubilete de un lado porque no puede caer todo y así caer más despacito para que así caiga el aceite despacito y eso con un medio cubilete de agua ejerce un poquito de presión y caer más lentamente en el brazo es lo único que os puedo contar a ver bueno estoy nerviosa chica como no se me ha dado la maonesa verás se lo decía no hay que le empezar estoy más nerviosa hoy que otros días porque tengo que hacerlo primero bien luego mal mira tanta paciencia le he echado que no me he acabado voy a sumarme un poco así con cuidado a ver qué ha pasado aquí ay ay mal porque soy de la una maonesa estaba yo preocupada ay qué bueno enhorabuena ya quedas espectacular bueno este último voy a quitarle voy a ponerle en el bol para que la veáis que está arreglada que aquí no hay ni trampa ni cartón como en las películas aquí todos hacen directo a pesar de que tiene unos sudores que no es mal que nos llegan pues Silvia yo creo que el secreto ya lo has visto es la paciencia despacito añadiendo ese aceite o esa mezcla cortada has visto como se arregla así que nada solo hay que hacerlo decía Silvia quería tu casa las 100 primeras veces son las peores luego ya a las 101 sale es depender bueno voy a contaros ahora que voy a a lavar un poquito el vaso quiero contaros algo que a mí lo paso muy mal cuando voy a casa de algunos clientes y cuando veo algunas máquinas en casa y quiero contaros algo que es muy fácil a lo mejor la que no lo tenga en casa dirá que es una exagerada la que cuando acabe esta clase vaya a su máquina a ver cómo está la máquina diga ahí va como la tengo y la que no pues lo va a aprender miras las máquinas tienen que estar como os decía al principio como quirófano entonces Maite es muy amante del pre lavado que le encanta y yo he venido a dejar la cea porque mirar qué pedazo de cepillo me he comprado en la tienda online yo también yo también le tengo le tengo tiene un dispensador de gel esto es el fiery por aquí y pones el fiery o la gente que tú utilices y para limpiar los ideas entonces es una es más mono que el otro pero es que no me llega el momento de comprármelo chicas ya no ha llegado el momento entonces quería presumir de que tengo cepillo nuevo entonces toda la que esté interesada en tener su cepillo nuevo pues que hable con su comercial que le va a decir cómo conseguirlo que va a estar encantada de decirlo pero además de limpiar la máquina con el cepillito de manera rápida que es ideal yo voy a daros un consejito para que limpieis la máquina sobre todo ahora cuando acabe la clase os pido por favor a todas que veáis a vuestra máquina y que veáis cómo está levantáis el culo aquí del termoniz y la rejilla que está en la parte de aquí abajo es un temecín con 31 ¿vale? y luego en el vaso me he coger un vaso limpio para que lo podáis ver mejor estas onditas que tiene aquí el vaso esta mosquita que tiene aquí hay veces que se ponen un poco oscuras están como marroncitas y decís me da miedo meterle el nana así que se me va a romper la máquina es que se me araña y yo os digo a ver es un acero 1810 por lo cual es un acero como decía casi quirúrgico el acero no le pasa nada a vuestro pollos express la rascabais sin ningún miedo con el nana la máquina se va a llamar con el estropajo verde que con el nana la podéis desmontarla la podéis fregar la podéis dar con circo ni limpia placas con lo que queráis no hay ningún miedo pero para resbaldecer esa rayita negra que tiene aquí en esta junta la de aquí que tiene una rayita así como marroncita os voy a dar un consejo mirad cogeis una pastilla de lavavajilis la ponéis en el vaso y la llenáis y la llenáis de agua hasta donde pone capacidad máxima no más de ahí ¿vale? y le dais la que tiene el nuevo TM5 al modo de hormidor y va a romper el virus el agua vais a daros cuenta cuando tenéis el agua de la pastilla que se queda una rayita aquí y esta parte la vais a poder limpiar la que la tenga marroncita y se va a quedar espectacular parece que acabáis de comprar la máquina se queda brillante y súper limpia decíamos de trucos para cuando huele la máquina o cuando parece que nos huele la tapa cuando como una pastilla de caldo que es muy fuerte es muy potente y tiene un olor o la tapa os huele porque habéis cocinado con ella y os huele tenemos diferentes trucos tenemos la pastilla de lavavajilis recomiendo que lo hagáis que merece la pena que hagáis una pastilla y que lo hagáis porque queréis ver cómo se queda el vaso luego se juntas veis que tenéis los bordes de aquí vais a ver cómo sale la suciedad y sobre todo debajo de la cuchilla la cuchilla hay que desmontarla porque abajo vive gente mirad para la que no se puede montar la cuchilla giramos el vaso abrimos la máquina y si esta parte no la desmontáis la dejáis siempre metida la vacía boca abajo aquí abajo se crea un hábitat que puede vivir gente aquí con la cuchilla hay que desmontarla hay un ecosistema hay una vida propia en la cuchilla y tened en cuenta que vosotros coméis de aquí entonces recomendación cuando hacéis un zumo un batido cosas frías hay que desmontar la máquina con un jugadito con el cepillo es estupendo se crea la máquina libre pero cuando cocinamos una besame una crema un puré un tomate un lo que sea aquí debajo vive gente como no limpies la cuchilla entonces tenéis una posibilidad que es decirle a vuestra gente comercial que como podéis conseguir ese cepillito para limpiar la parte de abajo de la cuchilla más de cuatro me dirán yo coloco los biberones mentira no entra el hierro es más grueso y no entra este cepillito de termomín está pensado para quitar el ecosistema como dice Martín de aquí abajo ¿vale? lo podéis limpiar perfectamente pero si lo habéis vendecido con la pastilla de antes fenomenal para quitar los olores de la máquina podéis mover café y dejarlo toda la noche porque el café es muy potente y absorbe el olor del termomín cualquier recipiente podéis cocerla un poquito con vinagre agua y un chorro de vinagre y la ponéis a cocer un ratito y vais a ver que el olor desaparece y el vinagre sabéis que es potente igual para las duchas para muchas cosas utiliza el vinagre que es un cal igual la va a dejar la que sea muy no le gusten los productos químicos un chorro de vinagre y si quiere ponerme un poquito de lavavajillas la pone a cocer como os he dicho antes y vamos a notar que la máquina se queda divina pero lo más importante es que la gente aquí debajo de la cuchilla no viva gente porque si no hay gente esa gente luego no te la comes no puede ser eso no lo puedo conseguir igualmente la junta de aquí del vaso de aquí y para todas las preocupadísimas que dicen se me osida la parte de aquí pues no se osida la parte de aquí cuando os tenéis en el campo una paella ¿qué hacéis? pegar la paellera secarla darle aceite y dejarla al sol pues el termomix pasa igual esta parte que tiene aquí la máquina esta es la única parte del vaso que no va a pulir esta parte es mate y es la conductora de calor lo que hace que el calor transmita desde el termomix al vaso esta parte transmite el calor a la máquina ¿qué conseguimos con esto? si la ponemos en lavavajillas boca abajo y dejamos en lavavajillas desde ayer hasta cuando ya utilicemos la máquina puede pasar que al depositarse aquí el agua se oxide eso se mejoró en su momento y no le pasa nada ya no sucede pero a que le pase que no tenga miedo de coger un nanas de coger un nanas y frotar y luego tener la precaución de secarlo no le pasa nada la máquina no se estropea la máquina una gota de óxido que pueda generar aquí es por no secarla no porque la máquina tenga un defecto es que tú no has secado un defecto un acero que no está pulido en este caso la parte de ahí es para juntar la cuchilla la vamos a montar yo y yo que soy de clientes que no hemos de montar la cuchilla en la vida ahí abajo tienen como los diminutos la gente viviendo la cuchilla hay que remontarla siempre sobre todo cuando cocinamos una cosa que tiene que estar que brilla tener en cuenta que cuidamos a nuestra familia en todo como no la vamos a cuidar en la esquina del termo pues igual ¿vale? ¿se ha quedado claro cómo limpiar el termo mismo? bueno dime hay algunas dudas porque es verdad que en TM6 tenemos el pre lavado y decían que si le daban al pre lavado que si ponían el hervidor hay aquí un poco de dudas en el chat yo creo que en el 6 es el bueno sí venga acláranos tú a ver el pre lavado te va a limpiar en función de la suciedad que tenga la máquina porque la máquina sabe si cada día es más inteligente y a los agentes comerciales nos podéis engañar pero al termomix y a los técnicos de termomix no los engañan la máquina tiene una caja negra y sabe en qué velocidad ha utilizado la máquina en cada momento por lo cual sabe si se ha roto en el 5 se ha roto en el 3 se ha roto en el 4 sabe todo es como la caja negra de los aviones ¿qué pasa? cuando utilizamos el modo pre lavado si utilizáis el agua que os pide en el modo pre lavado la máquina tiene un peso y calcula la suciedad el agua y el peso y el tiempo que estima hay diferentes modos de pre lavado según la intensidad de suciedad que tiene el vaso nunca va a llegar a hervir entonces en el modo pre lavado la vais a limpiar pero si queréis hacer esa desinfección buena que vais a hacer en casa cuando acabe esta casa de cocina que creo que de todas vas a ir a poner la pastilla de lavado al termomix pues el pre lavado no va a llegar a hervir tan fuerte como si la ponéis en el modo olvidor o directamente la ponéis 20 minutos o 15 minutos tened en cuenta mira si yo aquí le he puesto media hora en temperatura para el caliente necesito 20 minutos con agua con 2 litros de agua en el modo olvidor ¿qué pasa? que calcula el tiempo el modo olvidor lo que hace es calentar el agua a 100 grados sin tú ponerle el tiempo que tarda yo no sé lo que tarda en calentas los 2 litros de 200 que tiene el termomix de capacidad en el modo olvidor lo calculas la que tiene el TM5 o 61 ponerle 20 minutos y ahora eso sí estar pendientes porque cada temperatura del grifo del agua no es igual si le pones agua caliente del grifo va a tardar a lo mejor 8 minutos o 10 o 12 no todo el mundo va a ponerle agua a la misma temperatura entonces muy importante que el agua luego no rebase por aquí por la parte del covilete vale si rebasa rebosa lo que vamos a conseguir es que se nos moje el motor y generemos una avería entonces ponerle 15-20 minutos para que pongan en temperatura varoma para que evapore y le ponéis en velocidad lo que hace es limpiarla y cocer esa termo en vacío para ablandar la suciedad que pueda tener debajo de la cuchilla en las juntas de las guías de la pared del vaso que os he dicho antes y va a hacer que eso quede estupenda pero no os guíéis exacto y le dijo 20 minutos y se me ha estropeado no ponerle 14 ponerle 15 cada uno tiene la temperatura del agua de una manera para quien sea como yo muy adelantado una presilla y le voy a poner agua caliente y yo con 12 minutos o con 10 tengo bastante ¿me entendéis? y luego influye la temperatura del agua que le pongáis evidentemente tiene que estar un tiempo cociendo para que eso se ablande y la pastilla de lavavajía se disuelve muy fácil y se disuelve enseguida que le da el agua con lo cual cada una considera el tiempo que tenga que poner tiene que romper al vid la que tiene es el 31 tiene que llegar la luz al rojo la que tiene es el TM5 tiene que llegar 120 a 100 grados en la pantalla en la parte de abajo y la que tiene es el TM6 pues como de horvidor ya vais a estar con la garantía de que hay que pensar el tiempo que necesitan y las que tengan mucha suciedad ¿verdad? pues que le dejen hasta una hora pueden dejar hirviendo pueden dejarlo incluso reposando lo pueden dejar y ponerlo yo como tengo cuando yo acabo las horas de cocina muchas veces de una máquina a otra cambio el agua con la pastilla de lavavajillas lo voy cambiando de vasos para que así se queden todas las máquinas limpias y no me huelan y se queden limpitas y con dos litros de agua ¿verdad Pili? sí dos litros de agua perfecto lo ponéis en temperatura baroma si veis para precaución baroma que os va a reducir en 100 grados os va a cocer el agua sabéis que las temperaturas de la máquina imagino que las recordáis pero no he puesto ningún trabajo recordarlas sabéis que en 100 grados cuece pero no evapora en baroma cuece y evapora para cocinar el recipiente baroma y luego 120 grados nos vale para sofreír y en nuestro caso el TM6 en la alta temperatura para hacer sofreír una calidad excelente y vacuna sartén ¿vale? perfecto vale ¿se han acabado las dudas Maite? sí, sí de momento creo que sí bueno pues yo voy a enseñarles a hacer una cosita ahora mismo un segundo darme que tengo en el frigorífico la lechuga hay veces que compramos pues elgas compramos lechuga compramos verdura de hoja que bueno aquí tengo esterilizados ya mis tarros de cocina siempre al revés ¿sabéis? cuando es el recipiente de baroma siempre así porque si le abrimos al revés nos hacemos un peeling un poquito caro a 100 grados y eso a lo mejor nos cuesta una visita al medio en este caso tengo mis tarros ya esterilizados queman bastante y ya los tengo limpitos y lo mejor mirad me decíais antes lo del tomate mirad mmm ay está calentito mi amigo mirad como pego el tomate para poderlos conservar en verano ahora cuando venga el tomate rico y barato en los super en los mercados en tu amigo que tiene un huerto tu vecina que te da pues es la mejor manera ahora troceamos el tomate mirad es que está el tarro calentito en este caso el tomate se hace en nada en 8 minutos 6 yo trocearía mi tomate está muy caliente no me he acordado de sacarlo antes pero lo podríamos es que el ansia es muy mala yo pondría mis tomates para salzarlos con 8 o 10 minutos es suficiente para que la piel se desprenda de la piel no hace falta tenerlo tanto tiempo como he puesto para esterilizarlos los verones o los tarros de cocina entonces podríamos poner el tomate zaparíamos y en este caso los tendríamos preparados para conservar eso sí hay que quemarlos un poquito para hacer el vacío y que lo tengamos perfecto y conservado para luego tener todo el invierno tomate rico a buen precio y conservado con nuestro termomix yo cuando viene el tomate bueno y veo un cajón de tomates me cojo un cajón de tomates de 100 kilos y en dos ratos pongo el tomate a freír que lo guardo frito o lo guardo escalzado y tengo luego para hacer un mojete o para hacer cualquier tipo de guiso que esto nos recuerda a las abuelas y siempre nos genera un poco de amigas bueno y el que está el que acabas de hacer el conserva lo conservas sin líquido hay que ponerlo no a ver generalmente hay que ponerles un poquito de agua y yo les pongo un poquito de aceite para conservar cuando los pones cuando los escalfas en menos tiempo están hechos y el agua que genera como no están tan calientes lo puedes pelar encima del bote el agua que chorrea te puede ir al bote ese agua es del tomate y te va a agradecer que lo dejes y luego para acabarlo pones un poquito de aceite por encima es verdad que no vas a poder conservar el vacío el tomate que escalzas así porque no va a tener la temperatura adecuada lo ideal es pelarlo y luego ponerlo al baño maría o bien en el recipiente bueno voy a enseñaros a hacer en este caso pues estamos entre un sándwich vegetal o unas aceras como cada uno quiere y aquí en este caso voy a coger y voy a picar verdura de hoja muchas veces yo en casa los peques han salido a mí y no les gusta la verdura y hay veces que los sándwiches vegetales es una solución súper fácil para que los chicos coman verdura entonces podemos poner cualquier tipo de verdura en el termomix vamos a poner aquí y si yo picara esta verdura tal cual se me haría una pasta no conseguiría una textura bonita yo lo que quiero es que tenga pues una cebrita o sea una lechuguita muy picadita para poder hacer un sándwich en este caso yo voy a ponerle ahora mismo un pelín disculpadme un segundo voy a coger un poquito de agua y como con un litro de agua más o menos voy a poner el agua con la lechuga así ¿vale? y lo voy a poner voy a acabar la receta que tenemos aquí de la maunes me ha salido bien bien y mal hemos tenido un momento para todo y lo único que tienes que hacer es poner la máquina yo tenía una una jefa compañera que me decía que más valen tiempos cortos que memores largas pues igual aquí aquí le ponemos una velocidad 4 y lo que vamos a hacer es picar la lechuga y podemos centrar por aquí voy a ver que si solo cada uno según la lechuga que utilicemos vamos a necesitar más tiempo o menos en este caso en tan solo 4 segundos en velocidad 4 tener en cuenta que las velocidades de la máquina es la fuerza de tu mano la cuchilla es del 1 al 10 y si tú vas a trocear sabes que es del 4 al 6 pero no hace la misma fuerza para picar una lechuga que para picar una zanahoria que para picar un queso curado la fuerza es diferente entonces mejor ponerlo dos veces a ponerlo en un 6 y nos haga una pasta en este caso mirad yo corto una lechuga vais a ver cómo está ahora esto me parece que queda retísimo también ahora que llega el tiempo con el repollo para hacer una ensalada de repollo poder picar el repollo y aquí se pica fenomenal no nos huele las manos al mismo tiempo que lo lavamos podemos ponerle una gota de vinagre y al mismo tiempo que lo corta lo lava y el vinagre lo va a conseguir que nos oxide que nos conserve el corte limpio y fresco y mira qué maravilla yo aquí ya tengo mi lechuga lavada preparada para después hacer unos sándwich mixtos unos sándwich vegetales con un poquito de atún el huevo cocido que teníamos de ahí y la maunesa que hemos arreglado vamos a tener un sándwich vegetal espectacular para merendar voy a dejarlo aquí voy a tirar el agua ¿vale? y le voy a dejar ahí que escurra la lechuga si es verdad si es para hacer un sándwich en este caso ahora después la voy a dejar escurriendo y luego le voy a sacar un poquito con papel de cocina con el fin de que no aporte agua al sándwich y luego me queda acuoso cuando lo pongo en el pan seguro que tiene un escurridor de estos de lechuga ¿verdad? y con eso se puede escurrir también puedo centrifugar sí, sí hay gente que tiene para centrifugado pero las que tenemos unas cocinas inmensas pero aquí parece mi cocina muy grande pero no es tan grande como parece pues no tengo escurridor de verdura entonces lo que hago es dejarlo escurrir en el cestillo que para eso tengo mi cestillo no mancho otro cacharro y ahora después lo pongo en un papel de cocina lo presiono un poquito en el papel de cocina y lo vamos a hacer lo dejamos aquí guardado con la maunesa para que así lo podáis hacer bueno me decías quiero haceros ahora un alioli y lo vamos a cortar y arreglar y a ver lo que sale pero antes teníamos aquí las maravillosas pastillas de caldo que nos traen de cabeza que huelen de maravilla pero que a nadie se le ocurra probarlas exacto mirad esto es huele como cuando haces un puré o una sopa de verduras pero que nadie meta aquí el pan porque tened en cuenta que lleva un extra de sal y un es tan concentrado sabor que es muy muy fuerte entonces la idea que cual es que lo dejéis como un aderezo pero si por lo que sea un día tenéis una comida como os decía Maite el jueves podemos poner cuatro tío cucharadas de este aderezo en el termomix cubrirlo de agua y hacer una sopita por la noche si voy a ser invierno con frío quiero una sopa pongo un poquito de concentrado de caldo y le pongo agua vamos a aligerar el sabor de la sal vamos a aligerar el concentrado de verduras que nos hacía una sopita espectacular para comernos porque no es una comida o una cena vale sobre todo sana ¿cómo? que sobre todo sana sí sobre todo sana voy a leer ahora mismo un segundito porque creo que nos pedía que la pusiéramos cinco minutos más sin cubilete para que evaporara el líquido un truquito que había contado ahora que por eso me lo he dejado aquí para ver para que lo veáis y quiero que sepáis no todo el mundo lo conoce cuando vemos una receta hay aquí tres puntitos no sé si apreciará bien le damos a detrás de receta y podemos ver la elaboración y en este caso como yo ya tengo la cocción de 25 si yo me fuera a este punto y lo tocara directamente la receta se me pasa al punto que tocara no comienza desde el principio por lo cual podemos seleccionar como que me dice que pongamos un minuto más que lo titulemos primero le digo primero que lo titulemos a ver un segundito yo creo que le he tocado antes de decir 25 minutos nos dice que la mezcla está espesa y se secará bastante retiramos el cubilete y ponemos el cestillo y la ponemos un minuto más así que voy a ponerlo aquí un minuto y le voy a poner el cubilete bueno nos olvidamos de lo que tenemos ahí dime Maite tenemos aquí voy a apagar un segundito de la lechuga el vaso y vamos a hacer ese alioli que teníamos preparado para para apuntaros hay un truquito que nos he contado algo mucho abierto no sé si Maite lo puedo acerrar hay un truquito que nos he contado que es si queréis también pelar las almendras es que he obtenido almendra hoy fresca o sea natural y podéis pelarlas igual cocindelas un poquito y vos hemos visto los tomates en escalfar podemos hacer igual con las almendras con piel para poder poner los almendrupos empiecen a dar almendras pues podemos con mujeres realmente un truco casero y podemos ponerse en el recipiente para poder descansar y pelar las almendras se me olvidaba deciroslo cuando cuando estábamos bien si quería que no se me olvidara y y hacer la hora ¿qué hacemos primero que hacemos primero Maite la mantequilla o la alioli lo que más rabia te dé lo que más rabia te dé lo que más rabia te dé la mantequilla la mantequilla se me da mejor estropear la alioli y vamos a a sufrir un poquito venga pues a mí me daría de maravilla no sé por qué lo has de su última vez no no a ver si va a las viejas a ver si es que va a estar con el mes sí sí eso me decía se decían las abuelas a ver si es que vas a estar con el mes por eso es de corta me preguntan ¿qué entras como Pili? ¿cómo? las almendras dice Alicia ¿las almendras como? has dicho algo de las almendras las almendras que las podemos pelar igual que habéis visto los tomates me he comentado yo cuando habéis visto en el baroma que he escalzado los huevos o sea los tomates perdón podéis poner igualmente las almendras para poder pelarlas ahora empiezan los almendros están en flor ahora y a últimos de junio o julio tenemos las almendras tremendo seguro que todos tenemos almendros o almendrucos para poder partir y a ver es que pelarlos cuesta muchísimo trabajo porque si los ponéis en el recipiente de baroma también los podéis pelar más fácilmente al escalzarlas en el recipiente de baroma ponéis los almendros en el baroma peladitas y luego las peláis más fácilmente vale no sé si le ha quedado clara la duda a esta chica bueno dice que pongamos aceite de girasho que ya tengo aquí peladito o sea pesado ya perdón no pelado un poco de las almendras se me ha ido la lengua vale mirad aquí tenemos dos trucos para alioli y uno lo tenemos garantizado ahora que es los ajos ahora no es temporada de ajos los ajos son más bien como sabéis de julio agosto que es cuando se coge el ajos ahora los ajos están secos están sin agua no sale un alioli bueno uno de los primeros trucos que tenéis que tener en cuenta es ponerlos en remojo en la noche anterior para que se hidrate para que queden hidratados y queden el aporte de agua y de un ajos fresco hay veces que no tenemos se me ha quedado voy a arriesgarme un momentito que voy a un segundo a poner una cosita que quiero que veáis que si no voy a prepararme me dais un minutito que tengo aquí bueno mirad para esta receta vamos a empezar por el principio vamos a hacer algo que no todo el mundo sabe que se puede hacer en el termomix y de mí se me voy a prepararla aquí y mirad yo voy a poner unos dientes de ajo solo los voy a deshacer ¿vale? voy a ponerlos en la máquina ¿os acordáis que el otro día os comentaba que podíamos pelar los ajos que podíamos separar los huesos de las galletinas que podíamos pelar las cerezas cualquier fruta que tenga hueso separar la piel del hueso ¿cuál era la manera de hacerlo? pues para pelar los ajos yo voy a poner aquí y se me va a ir a prepararme la cabeza de ajos como veis el ajo ya no está rico porque además se tiene tallo ¿veis? ya los ajos tienen tallo ya no están igual de ricos que cuando están en el mes de agosto es por eso ahora no están igual para hacer una lioli en este caso voy a poner los ajos así enteros y quiero que veáis vamos vamos a encender la máquina voy a guardarla un segundito vamos a poner la máquina en velocidad uy voy a ponerle tiempo primero voy a dar el giro inverso para que la cuchilla no me rompa los ajos ya los voy a poner en velocidad 3 me dijiste otro día ¿cuánto tiempo? pues no hasta que estén hasta que estén de la piel del hueso del hueso del hueso ¿cuándo queréis saber? pues cuando empiecen a volar las páscaras están ya empezando a volar vais a ver ahora cómo han volado las páscaras de los ajos y ahora ya puedo separarlas cuando estén enteros uy os ajustéis mal y pude dejar entre seis y seis no pasa nada que aunque subamos al cuatro con el giro inverso no pasa nada no, no pasa nada no pasa nada porque el giro inverso lo que hace es golpear a ver, es un ajo que tenemos que utilizar para consumir en el momento porque al darle golpe con la cuchilla lo que hace es es desplendiarlo y golpea al ajo cuando el ajo es fresco se hace fenomenal es que los ajos ahora no son buenos ya no están ricos pero vais a ver que se ha conseguido hacer lo que yo quería enseñar quiero que veáis cómo está el ajo separado de la piel le tengo que dar un poquito más de velocidad porque el ajo ahora está muy seco y es que no se desprende bien pero sí quería jugármela a que lo vierais y que no lo dijierais esto se lo inventa todo para quedar aquí hoy bien pero es verdad que se desprende veis las pieles de los ajos le tengo que dar un poquito más de velocidad porque el ajo está extremadamente seco ahora y no se despega bien en temporada el ajo se hace fenomenal entonces ahora mismo nosotros tendríamos que quitar las vainas veis tengo los ajos pelados veis como ha separado la piel del ajo y ahora se podría hacer una picada y conservarlos incluso en aceite ¿verdad? para próximas exploraciones exactamente mirad ¿queréis que lo dejemos hecho para que lo veáis? mirad vale si te viene bien vais a ver ahora sí tengo un poquito de perejil picado o sea congelado perdón fresco voy a bajar lo que tengo en las paredes del vaso ay perdona que me queda aquí una perecilla vale le voy a poner un poquito del perejil que tengo aquí fresco congelado un instante mirad el congelar el perejil es estupendo porque en un momento termina como ahora mismo el aroma que tiene el color que tiene un perejil fresco no tiene nada que ver con un perejil seco está mucho más rico ¿no? así bien voy a dejarlo en el congelador que no se me estrope que si lo dejo fuera ya es cuando lo tengo que tirar y mirad listo y ahora mismo primero lo voy a picar un poquito voy a quitar el perejil inverso para que me pique bien el perejil y ya que lo tengo picadito pues le voy a poner un poquito de aceite y en el biberón vamos a dejar esta ajada para lo que nos hiciera falta y esto es ideal pues para hacerle pues un pescado una sepia siempre que no se haga falta un mirad como la dejo voy a aposinarlo antes de que le ponga todo el aceite ¿veis como ha picado los ajitos? espectacular quien tenga leche que pique los ajos a mano para uno porque no es sin vinagre que dentro de una estamos en temporada que están los boqueros sin vinagre ahora ya llegando este tiempo con una cervecita y una palata frita de cuidado bueno más que el biberón voy a que veáis voy a enseñarlo así el embudo y utilizamos nuestro embudo ¿ves? así si se derrama algo pues me cae en la tapa y lo puedo recoger mucho mejor de otra manera mancho el tarro mancho la rosca la encinera y la lila en pasta y así pues nada fenomenal y ahora mismo esta agadita la cubriría de aceite ya preparada para lo que para lo que nos apeteciera esto es imprescindible hacerle siempre en casa un tarrito con ajos perejil se derrama muchísimo muchísimo tiempo en la nevera en aceite es lo que decíamos antes porque lo que conserva es el aceite en este caso ahí en el caso de la pastilla de caldo conserva la sal en este caso conserva el aceite ¿os acordáis de la sabola cuando hacían el lomo de orza que lo conservan en una salsa con aceite los traían y los dejaban pues igualmente podéis conservar en este caso el ajo y otro y quiero deciros también ahora que digo lo del lomo de orza no sé si alguna vez habéis hecho el lomo de orza en el termomil ¿alguien lo ha hecho? ¿sabéis que cuando hacéis cualquier guiso yo me dais una idea que ahora llega el tiempo yo creo que en casa somos mucho de bocadillo y de tapita y de cosas así entonces poder hacer un solomillo de cerdo un trozo de cinta en el lomo en el recipiente baroma yo os voy a dar un consejo solamente tenéis que dorarlo en la sartén darle un golpecito para que se selle y envolverlo en fil transparente dentro del recipiente baroma os va a quedar un lomo de orza o un solomillo de orza jugosísimo súper tierno lo hacéis como media horita mientras que hacéis un tomate mientras que hacéis un puré mientras que hacéis una salsa o mientras que hacéis una crema con lo que queráis en la parte de abajo hacer un lomo de orza es lo más sencillo del mundo y su vez una un bocadillo una tapa un aperitivo una cena o lo que queráis ponéis ese lomo de orza en el recipiente baroma sellado en la sartén si os gusta si os gusta si no sin sellar tampoco personalmente en curdo lo alineáis con sal pimienta si os gusta una especie solo le pongo sal y un poquito de pimienta lo pongo en el fil transparente y lo pongo en el recipiente baroma igual que hemos utilizado los tarros o hemos puesto en el recipiente baroma nosotros ponemos solamente el lomo de orza ese lomo lo ponemos y lo hacemos cuando está hecho lo loncheáis en frío y lo cubrís en aceite en un tap y eso está con un pimiento frío y un tuzo de queso de pecado mortal no digo más ahí lo dejo que bueno bueno me voy a entregar el vaso voy a hacer un aguioli como tú me digo que se me corte pues chica pues aquí a la buena de Dios vamos a ver qué pasa me dice que pongamos 20 gramos de zumo de limón ponemos 20 gramos de zumo de limón le vamos a poner 50 gramos de aceite de oliva para hacer la pasta con el ajo si ponemos oliva para luego ligar ponemos girasol si os gusta alguien con el oliva intenso o normal lo podéis poner 50 gramos de dientes de ajo pelados una cucharadita de sal aquí y vamos a colocar la tapa y el jugo bueno pues lo vamos a picarnos desde la pasta que nos pide que nos pide a ver qué sale ahora voy a picar un poquito todo lo que estoy aquí para que lo veáis bien y aquí mientras ya tengo preparadas yo voy a titularlas un poquito porque me gustan un poquito más pasadas voy a titularlas pastillas de caldo un pelín me gusta un poquito más ¿los hecha? bueno está perfecto mira tengo aquí una espátula yo aquí tengo tengo mis pastillas de caldo que ahora enfrío está más acuoso pero cuando enfríe nadie que lo sabe se queda como una pastita más densa están como deshidratados la sal ha hecho que se deshidrate y queda más espesito cuando se enfríe cuando se enfríe es como las maonesas como todo lo que se enfía lo he conseguido que se quede mal yo lo pongo en mi tarro y lo tengo en mi frigorífico y tengo mi pastilla de caldo el tiempo que se nos hace falta que la conserveis de otra manera la que sea que tenga mucho miedo y tenga pues por si acaso me pasa algo pues bueno pues también la podéis hacer de otra manera podemos poner las pastillas de caldo en la frutera voy a poner aquí unos poquitos para que veáis cómo ponerlo ¿veis? y así cuando te pide una pastilla de caldo a ver aunque lo congeléis no se va a llegar a congelar porque tened en cuenta que la sal hace que no llegue a congelarse tened en cuenta que cuando nieva lo que echamos es en el suelo sal si esto lleva tanta sal no se va a congelar entonces tened en cuenta que de estas pastillas de caldo se va a quedar una pasta más fría un poco manejable como gelatilosa pero no se va a llegar a congelar nunca no se va a quedar como un grucho de hielo no esperéis que se quede igual ¿vale? entonces los podéis dejar cobrir en la frutera ahora mismo los bordes para que queden curiosas bueno pues ya la tendríamos las podríamos dejar en el congelador y luego sacar la pastilla está como gelatilosa no se llega a congelar entera porque tener en cuenta que la sal no deja que se congele como un cúmico de hielo eso sí que lo tenéis que tener en cuenta y no penséis que lo habéis hecho mal ¿vale? bueno pues me dice que mezclamos esta pasta que hemos obtenido de la lioli ¿veis? se queda una pastita y además tenemos la suerte la que tenemos en un mes que tenemos un vídeo que nos indica cómo debe de quedar esa pasta para que al principio nos utilizamos un poquito con la máquina tengamos una noción de cómo hacer nos dice que bajemos hacia abajo el fondo del vaso la pasta que tenemos con el ajo y el aceite y cuando ya ha bajado además el vídeo es súper chulo parece que me están cogiendo el vídeo a mí es súper gracioso de ver la que lo tengáis si no lo habéis hecho nunca hacerlo porque merece la pena y la que tengáis un TV5 pues merece la pena también solamente por los vídeos o un 31 o un 21 o un 31 o un 21 es que pienso que la gente ya va a tener esa máquina ¿cuántos R4 ves por ahí? ¿cuántos 127? en los museos ¿cómo se ve? en los museos en las fiestas del año 60 incluso es así pero si no esas máquinas es que no deberían de funcionar es verdad que le pasa como a los R4 que es que son muy buenos y es que no deberían de durar tanto por nuestro bien porque así venderíamos más pero es que duran demasiado pero esto es como todo igual que invertimos en un coche con un teléfono que si fuéramos conscientes de que a nuestros hijos nos compramos unos teléfonos que valen casi como un termomis nos pensaríamos muy mucho decir mira pues si mi hijo lleva un teléfono que como lo pierda al resumen al cristal me va a costar un riñón pues ¿por qué no me ha dado un capricho comerme un termomis y tengo un móvil viejo y un móvil nuevo pues igual tengo un termomis viejo y un termomis nuevo garantizo que la que tiene dos termomis está en la gloria hay muchas clientas que no quieren desprenderse del 51 aunque se compren en el TM6 o tienen una residencia o con ella van más rápido y con estas en la cocina guillada siempre va a ser un olido en la cocina imaginaos en casa ¿cuántas artesnes tenéis? ¿sólo tenéis un sartén? ¿una cacerola? ¿un plato? ¿una fuente? no tenemos muchas piezas en la cocina que tenemos más de una porque no dos termomis es un pedigrí tener dos termomis encima de la encimera bueno viene cuando la matan vamos a ver nos dice que pongamos en un minutito velocidad 7 y vamos a poner igual que antes el aceite y hacerlo primero bien bueno no ahora tengo que hacerle mal y de verdad voy a ponerla más de acuerdo así que mejor y así lo podamos a ver como tremonte no no va a contar no va a contar imposible vamos yo ya lo he visto no lo he visto no lo he visto no lo he visto no ha montado menos mal teníamos nuestras dudas de que fuera a montar ¿sabes? no ha montado evidentemente no ha montado ¿vale? bueno tengo hoy ahora tengo el corazón partido como Alejandro no sé si arreglarlo con agua caliente o arreglarlo con un huevo pues mira yo lo intentaría con agua porque no vamos a perder nada porque para ponerle el huevo tiempo tienes el huevo ya nos asegura que nos monta pero yo lo haría con el agua que pase la he probado yo ¿no? aunque a riesgo que te den viviendo delante de la gente que tú quedas como una súper asiática y yo quedo aquí como están todas en el chat que lo haga con agua que lo haga con agua desde luego no se puede ser más malas personas ¿eh? yo sé que es que hay mejor Maite pero tampoco hay un público esto no es verdad no hay ninguna necesidad de humillarme de esta manera pero bueno vamos a intentarlo es que queremos esto es prueba sin red esto es prueba error y cachos en la mar bueno no pasa nada he puesto un lito con agua calentita estamos en familia y bueno voy a ver agua fría porque la mayonesa era con calor y ahora en este caso como es frío le ponemos igual ¿veis? a ver si podrá verse un dedito es un dedito de agua caliente ¿vale? y ahora viene cuando es el momento de cruzar todos los dedos como Fonsi como Fonsi vamos y ahora vamos a darle a todo el tiempo se nos pone el minuto en velocidad 7 4 minutos ¿cuatro? un minuto no sé si se pasa está en la siguiente a ver venga te ponemos ah que no le he puesto la mariposa o sea lo he cortado con mala leche lo he cortado con mala leche con mala leche con mala leche lo corto vale le ponemos la mariposa ya tenemos 4 minutitos en velocidad 4 minutos en volcar en el chal pues no sé qué voy a contaros bien voy a hacer un repasito pues si hago algo si me hay idea donde estoy arma de paciencia y voy a ver que se me olvidó contaros me queda solamente enseñarles a hacer la maonesa ¿vale? y creo que os he contado todo la mantequilla sí 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 perdón es que un poco lo da con la maonesa ¿vale? os decía lo de las almendras se puede hacer igual en el baroma que en el vaso ¿vale? lo podéis poner en el testillo lo va a mandar luego Maite esto es para que lo pongan en el testillo y les cubramos de agua para que se queden como Mani María de verdad ¿vale? bueno aquí estoy paso a paso partido a partido como va diciendo nuestro amigo solo a ver si me ven está haciendo que sea fútbolera que yo me va lo que hace la amistad lo que hace la amistad me gustan me gustan los jugadores te corren un pantalón corto Maite vamos a ser sensatos bueno lo que más me gusta es la compañía y el servicio de tu sitio que es una vez que no el previo el previo el previo me gusta más que el fútbol algún día os contaremos las experiencias que tenemos Maite algún día algún día algún día algún día algún día bueno esto suena no sé cómo suena no sé cómo decir que mal ay Pili ¿sabes lo que les vamos a contar? ¿qué les vamos a contar mientras? he visto así me he metido un poquito en Facebook también que están nuestras chicas contestando ahí a todo pero para que también los de Zoom nos preguntan que seguro que se ha pasado mucho cuando utilizamos cúrcuma o curry ¿vale? son especias que nos tiguen mucho las partes que no son de acero ¿vale? con la tapa el cubilete el pestillo la mariposa bueno pues hay un truco fantástico que es ponerlo ponerlo todo al sol y sí habéis escuchado bien ponerlo al sol y y si no es más tiempo o sea si no es menos tiempo es más tiempo o sea es decir yo he llegado a tener una tapa totalmente con un color verdoso de la bueno es amarillento entre amarillento y verdoso y poniéndolo al sol hay algunas cosas que me ha costado más tiempo pero se ha quitado completamente así que a ver fijaos en los soldos en los coches ¿cómo se decoran con el sol? el sol es muy perjudicado y tiene mucho cuidado pues el sol es un día que las tapas de la parte de las gomas del termonís se puedan clarear tener más caído de los flores así que ponerlos todos al sol que ya viene el buen tiempo ya tenemos más días de sol y hay que evitar que nuestra tapa y nuestros accesorios de color negro se coloreen porque me falta caer y me quedan 30 segundos no es que estoy haciendo un mazo y trucos malos sino que voy a tener un espacito que me queda todavía de olí y no se me ha acabado el tiempo vale entonces podemos mojar un poco en la cocina en un poquito de aceite que me queda solo de olí a un pelín y impregnarlo en la tapa se quedan un poco del uso como digo de los agresivos se quedan un poquito blanquecinos pues podéis darles un poquito de luz y darle buena cara sobre todo 31 y 21 por el tiempo que tiene de uso no pasa y ¡ay! ¡Bravo! ¡Bala, la Laya! ¡Estoy lleno cojones! ¡Ole, ole tú! Bueno, vamos a ver pues sí, señores se arregla es que os voy a confesar algo nunca se me había cortado mirad ¡Toma ya! ¡Vaya lioli! ¡Ruto! Nunca se me había cortado y tenía mi miedo a que no se me cortara hoy y digo a que la fastidio en mitad de la clase pues como veis ¿Quién se le cortara a la Laya? ¡Ole, dice! ¡Qué maravilla! ¡Ole tú! ¡Sí, señora! Esto sí que es un error porque os garantizo que he hecho mucho la lioli porque me encanta la lioli es que es como el alioli para mí cuando a lo mejor viene aquí en la casa no tengo nada nada porque me han pillado porque no tenían a pasarles hago un alioli con pan y como se lo comen chico eso eso es muy socorrido es muy socorrido a ver yo para esa banda lo utilizo mucho y queda espectacular para los pescados para hacerle una costra a un pescado pero cuando no tengo un aperitivo y quiero picotear yo soy muy de picoteo y sacas coges una barra de pan le pones este poquito de alioli por encima y se le ponen los ojos en blanco los ojos en blanco mirad como está la lioli espectacular espectacular se ha obligado si no es un huevo ¿verdad Pili? hacer una mayonesa con ese líquido que se nos ha cortado le añadimos un huevo si no tenéis la maña en este caso le hemos puesto agua caliente no le hemos puesto el huevo Maite no, no, no lo hemos puesto sin huevo por eso digo que estábamos dudando si saldría así y ponerle un huevo pero si a alguien ni aún así le sale un huevo y hacéis una una mayonesa con ajo que no sería porque el alioli no lleva huevo ¿vale? sería 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 un remedio casero para para en un momento de apuro tenemos que hacer algo ¿vale? bueno mirad estaba enfagando un poquito el vaso pero tengo que arriesgar porque me da miedo por el sabor del ajo que es muy potente voy a fregarlo bien voy a enjuagar el vaso que tenía para coger vapor nada más voy a enjuagarlo un poquito con agua fría para montar esa nata aunque como quiero que se me corte estoy por no empujarlo ¿eh? da igual exactamente bueno en este caso mira tengo aquí un vaso no está frío lo único que tengo frío es la nata que voy a cogerla ahora mismo que la tengo en el frigorífico y vamos a montar esa nata y a conseguir que se nos corte vamos a ponerle la mariposa y os digo lo de siempre la nata y se me ha cortado y la nata sí tengo más práctica con lo de la nata lo llevo más a rajatabla es posible que se me coge mejor que la mariposa o que hay cosas que oye cuesta más trabajo por lo menos que tú vas a hacer esto pero bueno ya he visto que cómo se puede arreglar la lioli cómo se puede arreglar la marinesa y así tenemos todos la la tranquilidad de que es verdad que se arregle bueno pues vamos a montar una nata vamos a conseguir hacer una mantequilla y en diferencia a otros días en vez de estar pendientes o no vamos a estar pendientes que se coge entonces vamos a quitarle los dos seguros que le he quedado aquí de tiempo lo vamos a poner en velocidad 4 y vamos a esperar que se explote con tranquilidad voy a retirar de aquí este papelito y mientras voy a utilizar aquí un poquito del papel film para arreglar esta nata y que veáis cómo se arregla voy a girar no sé si voy a poder un segundo tengo aquí el bol mirad cómo ha escurrido ha seguido escurriendo agua a lechuga quiero ponerlo en un plato para ahora poneros aquí la mantequilla que la veáis si os parece esto de montar natas sin estar pendientes está muy bien es todo un lujo que os parece que no se monte hoy hoy estamos jugando más que nunca no por el trabajo no la estamos jugando como si 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 esto es fuera ¿verdad? la mantequilla está montada ahora vamos a salvarlo bueno enseñaros para que veáis si está montada ¿vale? a ver si conseguimos que se nos corte ¿la mantequilla está? ¿no se te ha cortado en serio con el tiempo que lo has tenido sin mirarla? hoy está por dejarme ser en algún momento todavía no se ha conseguido el termomil y está la chica por dejarme ser así que bueno vamos a ver lo que le cuesta a José Fuerte y con el vaso caliente y con el vaso caliente que está en el agua de cocer los superados que no me he tirado y que no me voy a cagar así que veáis que esto es la ley de muerte cuando uno quiere nada y cuando otro quiere sí voy a prepararme un testigo y bueno que no se corta que no se corta que la pala ha puesto broma ¿te vería la estudiana? ya la hemos cargado ya no la hemos cargado la ha costado a la jodida la ha costado no es que ha sido fácil bueno mirad esto lo tenía más seguro que la lia está cortada ¿vale? vais a ver ahora voy a ponerla en el cestillo para que veáis como ha quedado el aspecto que tiene quitamos la mariposa ¿vale? y mirad ¿veis que está como con tropezones? lo que se ha hecho es separarse la grasa del suero entonces lo que tenemos que hacer ahora es lavarla con agua fría si lo lavamos con agua valiente se salía la mantequilla y se salía el suero no tendríamos nada en el cestillo que alguna lo ha hecho con agua caliente no digáis que loca porque alguna lo ha hecho y se ha quedado sin mantequilla y sin nada ¿vale? entonces aquí como veis lo que se ha quedado es el suero y yo lo que hago aquí es prensar un poquito y sacarle todo el suero que tiene pero a la vez me voy a ir un poquito al grifo y la voy a lavar y tengo que esperar a que el agua salga transparente para saber que todo el suero de la mantequilla se ha ido sería mucho pedirte que llevaras el móvil no, no mucho pedirme no, no voy a poner hacer un ritual aquí un segundito voy a hacer un pelín de hueco en el fregadero porque voy a dejar todo aquí imagino como veis que vosotras solo veis lo que se nos queda por detrás luego no se lo digas tonta a todas las que quieren luego venir a comer nos ayudan luego a recoger y sería fantástico las ponemos a fregar las ponemos a fregar me vais a disculpar porque esto de vivir en un pueblo está fenomenal y acaba de venir el panadero y me va a tirar la puerta abajo como no le abra déjame las barras porque estoy en una reunión y luego te los pago el lunes esto de vivir en un pueblo es estupendo porque el chico llega al parador te deja la puerta te deja el pan y es encantado te deja la puerta al pobre hombre no es de confianza como el que tiene Maite pero bueno por lo menos tengo el pan en la puerta bueno mirad voy a a coger el móvil para que podáis ver para que podáis ver la pobrecita mi sonrisa para que podáis ver como como queda lavando la la maonesa ¿vale? la mantequilla la mantequilla va a dar por la maonesa mujer me ha dado a mí es que cuando el tonto le da por algo vamos bueno voy a ir trasladados a mi otra parte de la cocina voy a poner aquí el móvil no se sirve ahí bien ¿cómo se ve Maite? se ve perfecto fijaros como sale el agua por debajo del cestillo ¿vale? se ve turbia tiene que salir limpia si veis el bol vais a ver vais a ver mucho mejor como está cuando está limpia yo la voy moviendo la despego del cestillo para que se quede para que se lave bien está perfecta ya sale el agua limpia por debajo ¿veis como sale? ¿veis? se me sale transparente el agua ¿veis? perdón la lavamos bien ¿veis? ya está limpia el agua está perfecto vale pues la vamos a dejar espirir un poquito y ahora os voy a contar ¿os parece? perfecto dejadla aquí y voy a ponerse en vuestra posición habitual a ver dime Maite si he cambiado el enfoque o si te puedo ver algo está estupendo se te ve igual ahí perfecto bueno pues mirad ahora lo que tenemos que hacer es con un papel de cocina dobladito teníamos aquí la espátula la escurrimos bien aquí ¿veis? como sigue escurriendo agua pero ya está el agua limpia tened en cuenta que ha mermado no hay la misma cantidad de nata que de mantequilla pero es una mantequilla que esto es pecado de dioses yo que tengo una compañera espero que nos esté viendo nuestra compañera Julia que es un vicio con las mantequillas cuando llegamos a un restaurante sobre todo cuando hemos viajado y nos ponían mantequilla en la mesa para comer con pan cuando estabas listo no la probabas porque le gusta la mantequilla como vamos como a nadie ¿veis como está con el aspecto como la mantequilla que compramos en el súper? ¿ves? increíble está súper rica entonces ahora con esta mantequilla podríamos hacer diferentes cosas a ver podemos dejarla tal cual para hacer un bizcocho para tomar la entera tostadas o para lo que queramos pero yo en este caso la voy a convertir en una mantequilla salada voy a convertirla en la mantequilla salada voy a poner mirad un truquito muy bueno para cuando manejáis el film o el papel de horno mojáis un pelín la encimera con la mano húmeda nada más extendéis el agua y ponéis un poquito de film transparente o el papel de cocina o el papel de horno que también es muy rebelde pues al poner veis como se queda pegadito no tengo que hacer ningún esfuerzo ni pelearme con él que es súper práctico ponerlo así y lo que hacemos es cortar el film y en este caso os acordáis de las especias que teníamos aquí antes que teníamos pues eso en este caso teníamos pimienta y la tiramos es que aún no hemos hecho ninguna cosita es importante hacer algo le ponemos las especias que nos gusten es una mantequilla aromatizada os digo lo de antes si es para pescados pondremos unas hierbas si es para carnes pondremos otras según para lo que la queráis utilizar con cualquier hierba y yo os aconsejaría mejor fresca si tenéis fresca o seca en este caso pues le vamos a poner la sequita y le vamos a poner un poquito de pimienta de estas tres granos diferentes y yo para darle un toque un poquito más especial tengo aquí una sal de yusu que es la leche es de mi pueblo tú que puedes mirar de mi pueblo es yo es sal de yusu mirad espera se ha desenfocado la cámara un poquito vuelve a parar ahora lo ves es sal de yusu si si y eso y es un aroma de cítrico exótico de Asia Oriente que hubiera venido genial la sal es de Tarancón es de las salinas de Belinchón es una sal espectacular y la tienen diferentes sales de sabores tenemos una tienda grumeta en la cual has tenido nuestras sales y estas sales pues son de aire yusu aire pues de miles de sabores que pueden dar un sabor diferente y yo me vengo a tirar el piso de que tengo mantequilla o sea sale yusu voy a poner la mantequilla en el film y ahora lo que vamos a hacer va a ser envolverla vamos a dar un toquecito así para que se envuelva como una croquetita se reboce todas las especies de la mantequilla y se queden pegaditas y ahora ya que está pegadita lo que hago es el film extender un poquito y lo que vamos a hacer ahora es que hay que secar la encinera para poder manejar cuando hagáis los redondos de carne o el tipo de mantequillas o si han hecho alguna vez el pan de carne o el redondo de pollo pues siempre tiene que estar así de cimera seca y lo que hacéis es prensarlo conseguís que se quede prensadita muy pequeñito y así ahora lo vamos a desmoldar aunque no es el momento porque tendría que estar un poquito en el frigorífico para que tenga más consistencia voy a ponerla aquí ahora pongo otro platito para esta y vais a ver que pinta que tiene esta mantequilla aromatizada mirad para una carne para un pescado para lo que queráis que va a dar un sabor espectacular y va a quedar y está súper bueno que es lo más importante qué pinta está muy rica y lo mejor es que esto ponéis el sartén y ponéis la mantequilla para hacer una carne y conseguís que tenga un aroma y un sabor súper rico mirad que veáis un poquito la cara voy a acercáoslo a la cámara para que lo pueda ver bien está espectacular sí, sí qué bueno que lo veáis que queda y es que está muy buena porque va a dar un sabor es una mantequilla mucho más rica que la que compramos en el súper que vienen por lo que decimos siempre más elaboradas y que van a tener más aditivos que una mantequilla natural que está separada la grasa del suero de la grasa y vamos a conseguir una mantequilla mucho más rica que sin especies va a ir a para dulce y con especies va a ir a para salado y vais a conseguir una mantequilla súper súper rica vale voy a poneros aquí a ver a ver que se me han descolocado los planes con la mantequilla perfecto ya lo vamos a ver os pongo aquí las pastillas de caldo os pongo la mantequilla os pongo la monesa os pongo la lioli y bueno acordaos que luego voy a merendar unos sándwiches que me voy a hacer con esta picadita de lechuga que teníamos aquí preparada que quiero poneros aquí para que la veáis aquí podríamos mezclar esa monesa un poquito de atún un poquito de maíz y el guayagulo que teníamos aquí y conseguimos un sándwich vegetal pues espectacular para merendar y así aprovechamos esa lechuguita picada podían ser canónicos podían ser acergas podían ser cualquier verdura de hoja vale así que yo creo que Maite por hoy no tenemos mucho más que contarles porque creo que todos los trucos los hemos contado y los hemos dicho creo que no se me vio nada está perfecto alguna cosa hay te pido que me lo recuerdes por favor porque no sé si algo así me olvida estoy revisando el archivo para poder mandar para incluir que hay cosas que has dicho que no estaban aquí así que le voy a revisar para que estamos los numerones las almendras las verduras de hoja la mantequilla los colores los tomates y bueno alguna cosita más que os he dicho sobre la marcha según se me va ocurriendo que espero que ahora la podamos recopilar y añadiros ese texto que vamos a invitar que envíaos y si no es así pues bueno perdonadme si os olvidan pero podéis volvernos a ver en Zoom o sea en Facebook para que podáis repetir esta experiencia y alguna cosa que os ha olvidado os ha gustado que les ha repetido vamos a hacer una cosa como hay mucha gente que tiene Cookidoo que normalmente no le mandamos las recetas lo que lo que os propongo es una cosa como tenemos el enlace a la encuesta para rellenar la asistencia si nos rellenáis esa encuesta tanto en Zoom como en Facebook como se nos queda el correo electrónico registrado al correo electrónico os podemos enviar este archivo que tenemos para que podáis tenerlo todos ¿os parece bien? ¿vale? para no tener bueno si alguien no lo recibe o no tiene pues que se lo pida a su comercial porque se lo vamos a pasar a las comerciales para que puedan mandaroslo pero se me ocurre que todos los que queráis que os lo mandemos por correo electrónico pues os va a llegar ¿vale? de las dos maneras pero es importantísimo saber quiénes habéis estado en la clase para mandaroslo ¿vale? así que todos los que hayáis entrado en los chats tanto de Zoom como de Facebook tenéis el enlace para rellenar ¿vale? que no lo veis que no podéis pedírselo a vuestro comercial que os lo va a mandar ¿vale? y así tendréis el archivo este que estamos preparando que en breve lo tendréis listo para bueno pues esa recopilación de todo lo que nos ha contado Pili súper interesantísimo hoy que por supuesto lo reforzamos con el vídeo porque si no no sería igual el leerlo solo pero os va a venir bien para recordaros todas esas cositas que nos ha contado que han sido súper interesantes estamos encantados de tener aquí nos queda solamente nos queda solamente una cosa porque yo creo que hay alguna persona que están en Facebook o en Zoom que están con un poquito de resquemor porque les hemos dicho que pueden tener el TM6 pero no les hemos dicho cómo pueden tenerlo ¿quieres contarles cómo pueden tener el TM6? porque a lo mejor están con la cosa de que les hemos dicho que tienen una máquina muy vieja y que pueden creerla nueva a lo mejor no se pueden dormir la siesta porque no saben lo que vale la máquina y debemos de decírselo para que nos llamen directamente a su agente comercial y se lo puedan contar ¿quieres compartir con ellas cómo la pueden conseguir y cómo la pueden pagar? y si no mirar esto mientras que Mayte lo busca voy a proponer o sale y yo sé que soy muy cansina pero mirar cuando yo me enfado con mis hijos o cuando me enfado con mi amiga o cuando pues siempre se lo cuento a alguien y mejor o peor me ayudo me da su opinión y bueno me calmo y voy pues pedimos que por favor esta experiencia que habéis tenido hoy en la cocina igual que la de los jueves o cualquier otra experiencia que tenéis con Termomix que también la contéis de ello depende nuestro trabajo depende que podamos seguir trabajando y depende que que vosotros aprendáis más de la máquina entonces igual que a vosotros os dieron la oportunidad un día de conocer el Termomix os pedimos que a vuestro agente comercial le deis la oportunidad de seguir trabajando y de que alguien de vuestro entorno tenga la vida más fácil porque tenga un Termomix y eso sin ningún compromiso solamente por recoger la opinión que tenga y bueno pues tenéis siempre un regalo a vosotros ¿os acordáis que os he enseñado antes ese cepillito? pues toda esa persona que haga esa demostración con una persona que no tenga Termomix para darle la oportunidad de conocerla su agente como usted va a estar encantadísimo de regalárselo así que merece la pena que ese cepillito un cookie no lo tenga en vuestras cocinas así que intentarlo y buscar a alguien de vuestro entorno que solamente la conozca que tenga la oportunidad de conocerla y os voy a decir Maite cómo la vais a poder conseguir Maite venga pues os voy a compartir pantalla darme un segundito voy a cantar con este es como un micrófono me encanta cepillín cepillín es como un micro aprovecho para saludar a mi madre que me está viendo venga que ya lo tengo venga fenomenal terminamos enseguida bueno hay dos formas de conseguir tener un Termomix en casa una es con inversión de tiempo otra es con inversión de dinero ¿vale? todos los que queráis tener en las encuestas que luego os pasamos tenéis posibilidad de ponernos cómo conseguir un Termomix te pongo en silencio Pili y luego te abres ¿vale? sí por ti y así puedes recoger vale tenemos posibilidad como os digo de conseguirla de estas dos maneras ¿vale? la opción de sin pagar es invirtiendo vuestro tiempo es una opción que tanto Pili como yo como el resto de de mi equipo decidimos en su día optar por esa por esa opción ¿vale? entonces todos los que queráis información os hacemos una entrevista muy cortita para contaros las condiciones y ya decidís si es la opción que más os interesa ¿vale? la segunda opción sería haciendo una inversión de dinero ¿vale? el Termomix cuesta 1299 euros el TM6 y ahora mismo tenemos disponible desde hace ya un poquito más de dos años opción Termomix que es la mejor forma de disfrutar Termomix ¿vale? porque nos permite tener el Termomix pagando unas cuotas muy pequeñitas y después de la financiación pues poder decidir qué queremos hacer con nuestro Termomix si nos le quedamos y le terminamos de pagar o si le cambiamos por otro modelo o le devolvemos porque no le hemos dado el uso que pensábamos entonces opción Termomix sería dar una entrada de 99 euros 35 cuotas de 31,48 al mes y la cuota y la cuota número 36 sería esta de 330 euros ¿qué pasaría dentro de tres años? pues como os digo que si yo quiero quedarme con mi Termomix porque estoy encantada con el Termomix que estamos comprando ahora dentro de tres años termino de pagarla puedo terminar de pagarla de una vez pagando esos 330 euros o puedo pagarla en seis cuotas que me financian esos 330 euros en otros seis meses en el caso de querer devolverla o querer cambiarla por otra estos 330 euros no los tendríamos que pagar y empezaríamos de cero con lo que hubiera dentro de tres años y con esta financiación nos regalan un año más de garantía tendríamos el Termomix garantizado durante tres años eso sería un regalo que tiene por utilizar este tipo de financiación ¿vale? os voy a os voy además a enseñar esta opción que además hasta el 8 de marzo tenemos un regalo de aparte de los tres años de garantía si lo financiamos con opción Termomix tenemos un año adicional de Cookidoo Cookidoo es la plataforma oficial de recetas que tenemos incluido por comprar el Termomix seis meses gratis pero ahora disfrutaríamos además de un año extra con lo cual tendríamos 18 meses gratuito la aplicación ¿vale? todo el contenido de lo que hay más lo nuevo que van incorporando semanalmente algún libro siempre siempre nos incorporan para darnos más ideas ¿vale? entonces fijaros de qué manera tan fácil podemos tener un Termomix en casa y además lo podemos probar durante 14 días y si no nos convence teniéndola en directo en casa pues podríamos devolverla sin ningún tipo de coste ¿vale? lo que hubiéramos dado de entrada se os devolvería íntegro ¿vale? y aunque la hubiéramos utilizado que es lo que queremos que durante esos 14 días la utilicéis muchísimo para daros cuenta si realmente cumple con las expectativas que teníais ¿vale? así que solo tenéis que pensar cómo queréis hacer la inversión si con tiempo o con dinero para que tengáis un Termomix en vuestra casa y podáis empezar a disfrutar de todas las ventajas que tiene esta este robot de cocina que os acabamos de enseñar y que encima os ayudamos a sacarle todo el partido con esos trucos que hoy Pili nos ha dejado con la boca abierta ¿vale? bueno pues por mi parte recordaros que somos delegación virtual que ahora todo el trabajo es online y que estaremos encantados de hacer esas demostraciones virtuales que nos ha comentado Pili y que seguro que por hacer esas demostraciones virtuales alguien de vuestro entorno quiere animarse a disfrutar como vosotros de tener un Termomix en casa ¿vale? así que nada solo tenéis que decirnos cuándo os viene mejor en 30 minutitos hacemos esa demostración online sin moveros de vuestra casa de la forma más segura y bueno pues a todos que aquí bueno Maite yo sabes que soy una presilla si no me puedo estar quieta y me he quedado con la espinita de que no les he montado el sándwich que tal para que vean que se aprovechan las cosas que ahora mismo yo he puesto un poquito de atún le he puesto el huevo duro que teníamos aquí le he puesto un poquito de maíz y tengo preparado ahora mismo un sándwich vegetal que maravilla que le va a ser como dios ahora mismo maravilla entonces fijaos de que manera más fácil podemos improvisar un sándwich en casa y así cambiar un poco la alimentación que muchas veces pues nos vamos a impiar el sándwich de embutido pues usar un sándwich vegetal para los cumpleaños para las celebraciones para cuando salimos al campo cuando un sándwich se queda espectacular y con un poquito de hechugada que teníamos picada la maonesa que habíamos hecho anteriormente he puesto un poquito de maíz de atún cada uno aquí le puede poner lo que le gusta si le gusta el palito de congrejo como si le gustan los mejillos eso que sea cada uno a su gusto pero acabamos de dejar un sándwich preparado espectacular para que podamos estar disfrutando el buen día que hace y pasemos la tarde en el campo que es donde hay que estar fenomenal nada más las preguntas me pregunta por aquí Alicia cómo se consigue el cepillo Alicia tu comercial pregúntale comercial te lo va a dar mira pregúntame cómo te ha ido es estupendo es súper chulo así que preguntar a vuestro comercial que os lo va a regalar muy fácilmente y vais a estar encantada vosotras y ella y cuando lo tengáis en casa luego os ponéis ya tengo mi cepillo tengo mi cepillo espectacular os lo contáis os ha gustado más que el otro pájaras sí bueno pues muchísimas gracias por compartir la tarde de la mañana con nosotros y nada deseando veos el próximo día que ya os diremos con qué porque como no hemos no solo tengo que pensar como dice Maite tenemos nuestra encuesta tenemos nuestras sugerencias y peticiones y haremos algo que os pueda gustar y os pueda interesar ¿vale? chicas hasta el sábado que viene un besito gracias a todos por estar aquí nos vemos la semana que viene el jueves un saludo gracias chao 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 Gracias.